Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, donde les voy a tener un programa muy bueno, muy informativo, que quiero que finalmente sigamos viendo. Ay, lo que pasa con todas estas personas que hacen cosas muy malas, ahora sí que literal, estos, que esta gente horrorosa que no dejan hacer frugaderas, pero Mónica, ¿cómo estás? Saludos a Uruguay, me da mucho gusto que estés por acá. Un coreano en México, ¿qué tal? Llegaste de puros milagros. Madi, Lucía, Telsangari, que yo no sé cómo lo haces, pero siempre latinas justamente, me da mucho gusto que estén por acá. Sí, ya se ven cuatro. Hello, hello, hola Poncho, hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Lulu? Qué gusto que estés por acá viendo. Arely, ¿cómo estás? Karinza. Este es el programa que iba a hacer justamente ayer en la noche, entonces tengo toda la información, ya había hecho bien mi tarea, había hecho bien mi trabajo, y me quedé dormido. Me quedé dormido porque ya estaba exhausto, ha sido una semana muy pesada. Amanda, saludos a Cancún, ¿cómo estás? A todo mundo, ¿eh? Saludos, estoy viendo por acá justamente, para que luego no digan de que no me saludas y demás. Sayuri, este, Samantha, este, Karinza, Eréndira, Marina, Dominica, Dominica, ¿verdad? Es así, hasta España. Ya extraño, acabo de regresar y ya extraño España, ya quiero volver a estar allá. Tomándome unos tintos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Campanita, ¿cómo estás? Luis, saludo de Tijuana, ¿cómo estás? Tijuana, obviamente estaré por allá. Te extraña noche, ¿por qué, momis? César, ¿cómo estás? Este horario, este, sí puedo. Ah, muy bien, Lulú, me da mucho gusto. Y vayan a la página Ponchote Fans Fotógrafo, que está en Facebook, que maneja mi querida Lulú, que ya casi vamos por mil personas, así que vayan, por favor. Ya ve, Lulú, como cuando te aparece, sí me acuerdo, para que no me regañes de que luego que no promociono y demás. Hola, Ponchito, hasta que te veo en vivo. Ya ves, Elizabeth, ¿por qué no me andabas viendo justamente? Saludos en Estados Unidos. Queremos gracias, Ana Castillo. Y bueno, hoy tengo un tema que para mí sí es muy, muy importante, porque ya saben que anda uno investigando y anda viendo todo lo que ha estado sucediendo últimamente. Y todo el mundo me decía, ve un documental que está muy fuerte, ve un documental que está muy fuerte, Peacock, en la plataforma Peacock, que ni siquiera por acá había, pero bueno, lo conseguí, unas partes de ese documental. Y es el escalofriante, escalofriante testimonio de uno de los exmenudos que se llama Roy Rosselló. Ya lo habíamos escuchado en otros documentales que había sobre menudo, que ya había hecho yo reseñas, pero la verdad es que ahora sí es completamente escalofriante todo lo que platica. Y sobre todo porque lo liga a otro escándalo que hubo muy fuerte, que se llaman, que es el de los hermanos Menéndez. Fíjense nada más. Les voy a platicar primero el escándalo de los hermanos Menéndez, por si no sabía. Son ellos dos. Ellos dos son hijos de un empresario muy importante, José Menéndez, justamente, que era, justamente, la pensé conmigo justamente todo el tiempo. Pero bueno, él era un empresario muy importante de una compañía discográfica. Tenía mucho, mucho dinero. Y estos eran sus dos hijos, este, que, que, pues bueno, obviamente eran muy famosos porque, pues ya saben, están galanes los, están galanes los cuates. Se empezaron a ser como muy conocidos en las revistas. Todo mundo sabía de, de ellos. Eran socialites. Pues, ¿qué más se podía pensar por estos compadres? Y, bueno, hijos de gente famosa. Tenían dinero, millonarios, deportistas, galanes. Tenían todo lo bueno que se podría imaginar la gente en la, en la vida. Y, un buen día, este, se escuchan balazos dentro de una casa. O sea, me estoy buscando aquí para confirmar una información. Se escuchan balazos dentro de una casa, de la casa de ellos. Y nadie hace nada. Se llaman Lyle y Erick Menéndez, justamente. Le quería confirmar esa información. Se escuchan balazos dentro de la casa, pero solamente escucha una vecina. Después, llegan ellos dos, hablan por teléfono a la policía, dicen, ¿sabes qué? Se metieron a, a, a acabar con la vida de nuestro papá. Les dieron varios balazos. A la mamá, diez balazos y al papá, seis balazos. Les dieron seis balazos. Hablan a la policía, estaban completamente asustados. Este, llegan, obviamente, ven. Era una escena completamente escalofriante. Y les preguntan ellos que quién creen que pudo haber sido. Y dicen ellos que, bueno, que al ser, que al tener mucho dinero de sus papás, seguramente había sido de la mafia. Y la policía dice, ok, pues fue la mafia, ya no hacen tantas investigaciones. Y, y se acaba todo ahí. Bueno, nunca, nunca se supo exactamente quiénes estaban buscando, quiénes, quiénes lo estaban haciendo. Hasta que ellos heredan. Heredan muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo dinero. En efectivo, en propiedades. Y empiezan a viajar y se la empiezan a llevar, a llevar muy bien por el mundo. Gastan seiscientos cincuenta mil dólares en menos de un año. O sea, era muy llamativo todo lo que estaban haciendo y lo que estaban gastando ellos. Y, obviamente, eso despertó un poquito de, de suspicacia, de por qué están gastando tanto, en lugar de que estén como de duelo, debería estar pasando algo así. El empresario era cubano de mucho dinero, justamente. Y, este, alguien por ahí, ellos van a terapia, le están platicando al psicólogo muchas de las cosas que estaban, que estaban haciendo. Y, una mujer decide echarlo de cabeza y decir que ellos habían matado a los papás. Nadie podía, nadie podría creerlo. Este, Oigan, porfa, no pongan como términos muy fuertes acá en los comentarios, porque si no, YouTube ahorita se anda enojando con todo. Entonces, cuando utilizan todos esos términos con P, 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 me andan regañando muy fuerte. Ya, tengo que ser como casi, casi Disneylandia. Entonces, perdón, 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 que de repente borre algunos comentarios. Es por eso únicamente. Eva, que muy linda. No sé, ahora ya no sé qué dicen para desbloquear, pero bueno. Bueno, la cosa es que, la cosa es que sí, dicen que ellos habían acabado con la vida de sus papás. Empieza el juicio muy fuerte. Ellos lo negaban, lo negaban, lo negaban en un principio. De hecho, agarran a uno de ellos y el otro vuela y se entrega. Se entrega y dice, oye, pues aquí estamos, este, no tenemos nada que esconder. Y, bueno, al final resultó que sí tenían algo que esconder. Y ellos, al tiempo, dicen que sí, que efectivamente, ellos habían acabado con la vida de los papás. De hecho, llegaron los dos con escopetas. En ese momento estaban viendo los papás una película muy bonita, muy romántica, y le dieron seis tiros al papá y diez tiros a la mamá. Una vez que terminaron, se bañaron, se quitaron toda la sangre y se fueron a ver la película de Batman. Cuando estaban esperando a que alguien llegara, a que alguien viera, y cuando esperaban llegar y que ya estuviera toda la policía, para hacerse los sorprendidos, sino la sorpresa fue que no había nadie, o sea, no había policía, nadie se había dado cuenta. Entonces, ellos fueron quienes tuvieron que llevar a la policía. Sí, la pareja del psicólogo escuchó unas grabaciones entre psicólogo y paciente y lo denunció a la policía, lo cual debería ser prohibido, pero bueno, gracias, Luciana Gazul, por decirlo. La pareja del psicólogo escuchó unas grabaciones entre psicólogo y paciente y lo denunció a la policía. Confesaron el crimen al terapeuta, la amante del terapeuta lo escucha y ella es quien lo denuncia. Entonces, la gran sorpresa es que ellos dicen, ¿sabes qué? Ok, acabamos con su vida, porque desde que éramos niños estaban abusando de nosotros, estaban abusando de nosotros, mi papá y mamá lo consentía, y sabía y no pasaba absolutamente nada, y ya estábamos hartos de esa situación, porque además cuando queríamos denunciar o salir o ya no hacer nada, nos acusaban de que iban a acabar con nuestra vida, que nos iban a matar si decíamos algo. Entonces, teníamos mucho miedo, nuestra vida ya era insoportable y no sabíamos cómo lidiar con esa situación. Entonces, por el miedo decidimos acabar con su vida. Nadie les creyó, nadie les creyó, dijo, es mentira. Obviamente estuvieron en la cárcel, siguen en la cárcel, cadena perpetua. Y una de las cosas raras es que uno se ha casado dos veces y otro una. O sea, aunque estuvieran presos y aunque la gente decía, o sea, o se sabía que estaban presos por haber matado a sus papás, muchas niñas estaban obsesionadas con ellos. Tanto así que les digo, uno de ellos se casó dos veces, todavía se casó, se divorció, o sea, dentro de la cárcel también pueden hacer lo que les dé la gana. Uno se casó dos veces y otro se casó una vez. Entonces, como que había personas que decían, ¿cómo puedo buscarme uno más tóxico que mi exnovia anterior? Y pues bueno, daban con esto. Se van a la cárcel porque necesitan relaciones tóxicas. Y qué mejor que en la cárcel justamente. Entonces les digo, se casaron. Yo no lo podía creer. Pero bueno, este es un caso muy conocido que mucha gente sabe, que mucha gente conoce, los hermanos Menéndez. Y es escalofriante. Es escalofriante una que, como todo mundo pensaba, hubieran acabado con la vida de sus papás únicamente por quedarse con su dinero. Decían que él era muy exigente. Uno de ellos iba a ser tenista. El otro le gustaba más como la fiesta y la pachanga. Pero bueno, igual nadie lo podía creer. Vean sus caras. Pasaron a la posteridad como unos completos desgraciados. Algunas personas sí les creían la versión de que había abusado. Pero bueno, finalmente el señor era un empresario muy reconocido. Y ahí quedó la historia. Pero ¿por qué hablar de esta historia en este caso? Porque vuelve a tomar importancia por una simple y sencilla razón. En este documental que hace Roy Roselot, platica cosas escalofriantes. Escalofriantes, escalofriantes. Aquí está para que lo conozcan. Él es Roy Roselot, ahora de grande. Para la gente que no lo ubica, es el que está justamente en el centro de la otra foto. Justamente en el centro, el que está al lado de Ricky Martin. Él es Roy Roselot. ¿Y cuál es la novedad? O sea, número uno, él platica de todos los abusos de los que fue objeto a manos de su manager, Esgardo Díaz. Las historias de lo que platica fue de terror, de terror, de terror, de cómo este hombre se obsesionó con él desde el principio y cómo la mamá de Edgardo Díaz sabía de todo eso y no hacía nada por detenerlo. Lo cual es increíble. Ver cómo tiene tantas similitudes con el caso de Sergio Andrade. Sergio Andrade y Edgardo Díaz tenían agrupaciones con gente muy joven, en este caso hombres, Sergio Andrade, mujeres. Muy, muy jovencitos. Y según lo que platica Roy Roselot, varios, varios de ellos, no quiero decir todos porque no podría decir todos, pero varios de ellos sufrieron abusos. Abusos mucho, muy fuertes. Eran usados por muchas personas y algunos cumplían el rol de hombres y algunos cumplían el rol de mujeres. Ahí lo explica perfectamente bien cómo él en una ocasión fue a la casa de Edgardo. La mamá estaba ahí y le dijo, ten mucho cuidado porque ya sé que te gusta este chavito, no te preocupes. Igual abusó de él por primera vez. Y lo siguió haciendo. Roy tenía mucho miedo y tenía que trabajar mucho porque su mamá acababan de quedarse solos, no tenía papá y tenía que trabajar para salir adelante. Y era tanto lo mal que le estaba pasando que terminó eso, terminó metiéndose en problemas de droga. Sí, lo estoy leyendo, Mac Díaz. Lo que pasa es que cuando hablo de estos temas procuro no estar leyendo para no cortar la información. A todos lo estoy leyendo justamente. Varios de ellos han estado haciendo declaraciones. Justamente Ángelo lo ha hecho. Él menciona que Ray, el que está hasta arriba, antes de morir, que lamentablemente falleció, estaba dispuesto a hablar y decir todo lo que había pasado y todo lo que le había sucedido. Exactamente. Uno se quitaron la vida. Nadie de ellos ha estado hablando. Y, en verdad, ni siquiera quiero dar detalles porque es completamente escalofriante la forma en la que lo platica, pero de nueva cuenta estamos hablando de una persona completamente oscura, Edgardo Díaz, al cual la empresa protegió durante muchísimo tiempo. Yo me acuerdo en un programa donde fueron con Cristina a denunciar esto, Cristina se burló, se burló de quien fue a denunciar y dijo que era mentira, que Edgardo era un tipazo, que la gente únicamente estaba buscando dinero, que por qué lo estaban haciendo. Por ahí pueden ver el programa en YouTube. Igual Cristina habló en contra de todas las chicas que estaban denunciando a Sergio Andrade. Creo que la señora estaba muy acostumbrada a proteger este tipo de villanos asquerosos. Y les digo, ni siquiera quiero entrar en detalles porque es completamente grotesco cuando escuchas las historias. En verdad hasta te duele físicamente. Él no solamente no pudo evadir el hecho de ser abusado, sino que Edgardo se obsesionó con él y tenían... No, no tenían relaciones. Abusaba de él cuatro veces por semana aproximadamente. Casi siempre terminando los conciertos. De hecho ya habían comentado que a veces dormía en la habitación con él y los demás se dan cuenta y simple y sencillamente lo veían como si fuera el consentido. Lo cual es rarísimo que un menor de edad esté quedándose con un mayor justamente. Ahí voy otra vez a decir la misma palabra que les encanta que diga. Entonces también dicen que a todos los menudo por lo mismo de que tenían mucho trabajo y que tenían que llegar los fines de semana a una casa y los regresaba después. Todo el fin de semana puros menores quedándose con este hombre grotesco y asqueroso. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que liga a estos dos casos? Es que justamente Royro se lo platica que cuando este hombre José Menéndez, un directivo de una disquera mucho, mucho, muy importante decide firmar a menudo fue porque Edgardo Díaz le pagó con él. Justamente, ahí estoy diciendo otra vez justamente, llegó un día a su casa, él estando muy chico, tenía 14 años creo, y este señor lo dopó y cuando él amaneció ya se dio cuenta que había abusado de él. Es súper fuerte, neta. Se dio cuenta que había abusado de él y dice que duró casi una semana sangrando de lo fuerte y lo grotesco que estuvo, de lo mal que la pasó. Y lo que él hace es justamente eso, comprueba que este señor, el papá de estos dos muchachos, tenía este tipo de aficiones por acabar, por abusar de menores de edad. Lo cual, de nueva cuenta, nos hace ver que justamente los hermanos Menéndez pudieron haber sufrido abuso a manos de su padre. y la mamá era cómplice, por eso también acabaron con ella. Diez balas a la mamá, ¿eh? Y seis al papá. No sé si lo hayan hecho conscientemente, pero probablemente estaban más enojados con la mamá por permitirlo que con el papá por por hacerlo. Entonces, esto abre una nueva carpeta de investigación porque Roy está al igual que que las chicas que están denunciando acerca de Andrade en Estados Unidos. Aprovecharon esta ventana que se abrió para que todas estas personas que ya habían tenido este tipo de delitos que habían prescrito pudieran denunciar. Lo cual es muy importante porque hay que recordar, como ya lo hemos dicho, que la aldea... Marco, no te burles. Que las leyes han han cambiado y antes este ni siquiera ni siquiera era como tan tipificado como delito o era muy distinto. Ahora tienen mucho más manera de hacerlo. Lo más escalofriante es que Roy platica que todo esto terminó el día que entró y vio a Edgardo con uno de los compañeros vestidos de mujer haciendo cosas no apropiadas. Que fue tanto su shock que salió corriendo y se aventó un coche para que el coche lo matara. O sea, él en verdad quería que quería perder la vida de lo mal que estuvo y bueno, no sucedió afortunadamente. Pero eso fue la forma en que él pudo salir de la agrupación porque ya no podía más. No mencioné el nombre del integrante que estaba vestido de mujer en este documental. Ya lo había mencionado anteriormente. Yo tampoco quiero decir el nombre. Pero sí les puedo decir que probablemente sea el más famoso de los sex menudo. Cada quien puede pensarlo como quiera. Y es increíble como ya nos estamos dando cuenta que era casi casi imposible. En verdad era casi casi imposible que en aquellos tiempos las cosas se hicieran bien. Vi el documental de Parchís y ahí no te hablan de ese tipo de abuso físico. Te hablan de mucho abuso en cuanto a trabajo. Trabajaban muchísimo. Los estaban explotando todo el tiempo y era completamente normal. Exactamente, Goyita. Ahora este señor Edgardo creo que es difícil. O sea, y ¿sabes qué es lo peor? Que al igual que Sergio, Edgardo sigue libre. Sigue libre y mucha gente lo protege. Sigue libre y muchísima gente lo protege. Y una de las cosas que más tristeza me da es saber que muchos de ellos seguramente no hablan porque como hombre debe ser mucho más complicado poder poder lidiar con todo con todo esto. No no debe ser fácil admitir que sucedió porque recuerden que una gran parte de estas víctimas lo que hacen es sentir muchísima culpa. Sentir muchísima culpa piensan que son responsables y seguramente a muchos de ellos los afectó de forma fuerte. Angelo el ex menudo ¿se acuerdan que hasta la escribieron una canción de la canción ¿en quién estás tú, Angelo? Este ha hecho testimoniales muy fuertes en este documental de todo lo que sufrió era un nenito o sea tú lo ves de nenito y lo ves ahora y se ve que efectivamente lo afectó este hizo muchísimos ejercicios hizo muchas operaciones en la cara y está completamente distinto pero me da la impresión esto no es una crítica a cómo se ve físicamente me da la impresión que quería ser otra persona por completo que él en verdad se operó un saludo para mí Poncho por favor Pati García te mando un beso justamente ¿siguen libres porque no hay eco en estos casos? Sí exactamente pero ya está pasando y está sucediendo y se están animando a hablar y todos estamos aprendiendo a tomar esto con un poco más de seriedad y no verlo desde el punto de vista escandaloso porque es justamente increíble 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 que las similitudes de este hombre Edgardo Díaz con Sergio Andrade ¿cuánto te interesa la historia de un tipo que terminó siendo considerado santo? ¿quién es Leticia? después de haber hecho tantas cosas tiene razón Poncho los miembros de Parchís se quejaron de la explotación por parte de la productora sí obviamente la pasaron muy mal y ellos platican que empezaron a su despertar digamos al haber convivido con tantos adultos su despertar al mundo del Zungiringuiri se dio muy se dio muy pronto y entre ellos Yolanda que me encanta como lo dice porque se me hace una mujer completamente segura de sí misma dice yo con todos con todos nos conociamos nuestras partes y empezamos a ver y empezamos a a explorar sí justamente Ángelo fue abusado para no usar la palabra desde antes de de entrar a a menudo y después siguió haciéndolo es increíble seguir escuchando hola Lucila ¿me vas a regañar? ¿cómo estás mi querida Lucila? te mando un besote ni yo sabía que iba a ser este en vivo este de hecho hoy en la noche voy a estar con la licenciada Maggie analizando paso a paso con lujo de detalles todo lo que sucedió ayer y a las 6 de la tarde en su canal Lick Maggie va a hacer un en vivo donde quiere platicar con ustedes para que le den ideas de qué quieren que haga y va a tener también un poco de explicaciones respecto a todo esto que pasó así que no se pierdan a las 6 en su canal a la Lick Maggie suscríbanse por favor y a las 11 de la noche tendremos nuestro acostumbrado en vivo ahora sí con la licenciada Maggie donde vamos a explicar con santo y señal cada una de las cosas desde el punto de vista legal porque creo que eso es bien importante que no digamos yo creo yo pienso que yo siento que qué bueno todo el mundo podemos tener nuestra opinión pero una cosa es lo que pensamos queramos o sintamos y otra cosa es lo que pasó que las leyes dicen y que hay pruebas de eso entonces para tener o que viene directamente de las fuentes que tienen que ver con eso con eso este Diego pelos y señales si no no quiero dar muchos detalles de lo que dice de lo que dice Roy porque es es desgarrador en verdad es desgarrador platica con lujo de detalles todo como 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 fueron acabando con un niño o sea yo veo veo su fotografía también estos chavos o sea vean estos chavos o sea dicen no o sea no manches pudieran tener todo en la vida tenían dinero estaban eran 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 inteligentes eran deportistas eran carismáticos ellos dos tienen una una relación se quieren muchísimo lo pusieron en cárceles separadas y hace poco los juntaron de nueva cuenta que se abrazaron y que lloraron la disquera era RCA exactamente René la disquera era RCA y fíjense nada más lo que hacía el director de la disquera y lo que hicieron justamente la historia de Juan Soldado es la mejor muestra de cómo hasta un así no puede ser considerado un santo por la opinión pública tristísimo justamente creo que si tenemos que rascar en nosotros y examinar a quien estamos santificando y viendo justamente no te dejes presionar si alguien quiere más que investiguen los datos oscuros si porque yo prefiero no hablar mucho de eso porque a mí a ver yo siento que si es revictimizar un poco más a las víctimas si él lo quiere decir está en su derecho y lo hacen en el documental y bueno es importante que levanten la voz porque lo que él está diciendo es muy fuerte sí creo que al principio no tanto en el documental que yo vi de menudo esto se fue es una práctica que fue empeorando con el tiempo y pasa mucho eso la gente se empieza a ir corrompiendo conforme sigue mientras que sigue en el medio gracias Johanna que triste que todos ellos pasaron por todo ojalá se haga justicia sí exactamente poncho buena tarde tengo sospecha que menéndez abusó a ángelo sí él lo dijo de hecho él lo dijo José lo que onda no fíjate que no José lo tengo que decir de José lo todo mundo hablaba bien en el documental de hecho dicen que era como el hermano como en quien podían confiar y quien siempre estaba apoyando todo mundo porque sí no hay que repartir culpas sin tener tanta información de José lo que era el coreógrafo todo mundo habla muy bien este de Edgardo durante mucho tiempo cuando se iba a mencionar algo se callaba porque también se dice que que llevaba chavitos con algunos ejecutivos importantes hola soy nueva por estos rumbos he sido fan de menudo desde siempre Edgardo era tutor legal de ellos por eso podía actuar en el papel de padre por así decirlo exactamente que era lo mismo que hacía Sergio Andrade que es lo mismo que hacía Edgardo si se fijan son dos historias casi casi paralelas y yo no sé si de hecho Sergio se basó mucho en lo que hacía Edgardo para hacerlo con las chicas este en la actualidad porque después acuérdense que también Sergio al igual que Edgardo pedía ser tutor de los chavos o sea que con el pretexto de para que puedan viajar necesito que me des permiso de sacarlos y que me firmes una carta donde dice que yo puedo eso básicamente hacer su tutor y hacer lo que quiera con ellos y los papás pensando que iban a estar famosos en este caso de menudo era más fuerte porque si si ganaban mucho dinero no tanto como se merecía pero bueno Marisela Sánchez salúdame Poncho siempre te escucho en repetición gracias Marisela por estar escuchando el caso de los hermanos es tan doloroso sí sobre todo es doloroso porque nos damos cuenta como muchas veces la ley no es justa en el caso de ellos sí efectivamente sí lo hicieron y sí creo que debieron haber pagado porque no está bien que nadie llegue y solucione los problemas de esa manera pero sí creo que debió haber habido atenuantes porque tenían razón estaban estaban siendo abusados y tenían mucho miedo y su vida corría peligro eso fue lo que dijeron que finalmente no pasó entonces pues bueno vamos vamos viendo perdón le voy a bajar porque se me juntaron otra vez los comentarios muchísimo Poncho en el 2018 ya adoptó un menor mexicano de 17 años que huyó de México porque su padrastro casi lo uy no qué horror Marta gracias por haberte hecho cargo del del nene y yo sé y espero que contigo esté completamente bien Poncho salúdame ¿por qué me gritan? beso Connie ¿cómo estás? sí exactamente ya estamos viendo muchos casos este de hecho acaban de sacar una cantidad de abusos impresionantes de la iglesia justamente justamente y es es muy triste es mucho muy muy triste el caso de los hermanos era una olla de presión justamente justamente y ahora mira hay tantos casos en esos grupos de niños que ojalá se animaran a denunciar pero es que primero es uno acuérdate que sucedió sucedió acá Aline Hernández denunció fue la primera en hacerlo y de hecho todas lo negaron aquí también muchos de los ex menudo lo han negado y han dicho que todo está bien que todo fue perfecto y probablemente no sucedió en todos probablemente solamente sucedió en algunos o en uno únicamente que se menciona justamente que Roy Roseloff fue pues fue como el consentido por decirlo de alguna forma tristemente consentido porque este hombre se obsesionó con él se obsesionó con él de muy mala manera en HBO son documental sí ya había hecho un ya había hecho una reseña de ese documental no sé no se ha dicho y ellos no se han manifestado este ellos dicen que con ellos no pasó así pero que no dudan que pudiera llegar a pasar con los con los nuevos chavos y sí fue algo que fue creciendo y que fue empeorando conforme fue pasando el tiempo muy muy lo valgo saludos ya lo viste sí está en inglés este no voy a decir cómo lo vi porque no puedo decir cómo lo vi pero está en la plataforma Peacock está en la plataforma Peacock para que lo vean y y puedan saber esta historia creo que esta historia también tiene mucho para poder seguir investigando y aprendiendo de qué fue lo que sucedió y también sí exactamente es impresionante cómo el caso Andrade y menudo se parecen tanto Poncho Mauricio Martínez y César exactamente Lucila también lo que está pasando con 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 Antonio Berumen y todos los chavos de de Mercurio o muchísimos muchísimos jovencitos que que han denunciado o han dicho lo que este hombre les hizo y sigue siendo igual estos depredadores este ah eso no sabía fíjate Toño Berumen trabajó con Edgardo no pues bueno uno más uno dos uno más uno dos wow primera vez que te caché en vivo aquí estoy esa plataforma no ha llegado a México ya sé pero bueno siempre hay formas de que uno puede conseguir contenido Poncho me gusta mucho tu trabajo me gusta mucho muchas gracias Amali hay que hay que tener información para ver qué es lo que está sucediendo especialmente con esto de Roy porque no puede pasar de nueva cuenta como un chisme de farándula de hecho todos los casos de alguna forma se unen y por ejemplo si en el caso de Andrade se marca un precedente seguramente va a beneficiar al caso que está haciendo Roy y a muchos otros más a veces parece que hacer todo este tipo de denuncias es únicamente desgastante y que no se gana nada pero no es así se empiezan a marcar precedentes ya ha habido varios precedentes de personas que que forman parte de este tipo de organizaciones coercitivas que ahora parece grupos musicales o estrellas si está súper fuerte el documental de Roy muy muy fuerte exactamente lo que te digo Roy aprovechó la ley de California como en el caso Andrade yo únicamente digo para para demandar se abrió esta ventana y con esta ventana mucha gente está entrando y seguramente escucharon que había sucedido esto con las chicas del clan Andrade y dijeron ah ok ahí se abrió una nueva ventana y podemos hacer algo ah gracias Diego me voló la cabeza lo de Parra a las tres horas que te aventaste con Maggie súper buen trabajo y aquí está en mi canal una entrevista para si no la han visto vean la entrevista de la licenciada de la maestra porque tiene maestría muy preparada Olivia Rubio que nos explicó con lujo de detalles todo lo que tiene que ver con el caso Parra si no lo han visto chéquenlo y si obviamente el canal estaba abierto para conseguir este el testimonio de la abogada defensora de Héctor Parra que dijo que no va a dar entrevistas únicamente dio a un medio impreso dio a un a un programa de televisión que fue el chismorreo pero si bien en un principio dijeron que no se había dictado sentencia después ella misma aceptó que el 18 va a haber este juicio de individualización lo cual no puede haber un juicio de individualización si no hubo una sentencia ya dictada individualización es determinar cuánto tiempo va a estar y cuál va a ser cuál va a ser el castigo por lo cual según lo que ella misma dijo Héctor Parra ya resultó culpable de menores y se tiene que ver cuánto es la de cuánto va a ser la pena que él va a tener que estar ella misma ya lo dijo fueron sus palabras y es muy sencillo no puede haber individualización si no hubo una sentencia ya dictada ella lo reconoció primero lo negó y después lo reconoció y yo seguramente van seguramente van a apelar seguramente van a poner mil mil recursos ya hay que esperar porque esto todavía no está terminado pero sí creo que hay que dar información al respecto y no fue absuelto de los otros siete cargos decidieron agruparlos en uno solo ahí está la información para quien la quiera tener pero en la noche lo vamos a a platicar justamente con la licenciada Maggie y nos lo va a explicar a detalle y quiero que quiero que lo vean para que tengan información de calidad más allá de que siempre hemos dicho y nos hemos mantenido al margen de buscar ser objetivos muchas veces la persona piensa que porque no está de acuerdo con ello no eres objetivo y está del otro lado únicamente te pueden ver en un lado o en el otro obviamente todos tenemos posturas personales todo mundo pensamos cosas cada quien reaccionamos de acuerdo a la información que tengamos pero hay que respetar eso hay que respetar la presunción de inocencia del acusado y no revictimizar a las víctimas que yo estoy muy sorprendido como mucha gente ya insulta a Alexa que es la presunta víctima la insulta como si en verdad fueran dueños de la verdad o si hubieran visto todas las pruebas es tristísimo en verdad es tristísimo no hemos aprendido nada está sucediendo lo mismo que sucedió con Aline Hernández y no te digo que cada quien tenga su punto de vista pero por lo menos esperar ahora todavía no es declarado formalmente culpable porque falta un poco pero ya ya el juez ya dijo que era ¿cómo se llama? penalmente responsable del delito de menores de menores te veo desde Perú muchísimas gracias pero bueno para que para que haya información legal más importante hoy a las 6 de la tarde en el canal de la League Maggie no se lo pierdan y 11 de la noche nos vemos porque vamos a hablar y vamos a hacer muchísimos detalles Poncho yo creo que se le rasca habrá muchos abusos de ese tipo entre los artistas no, por supuesto ya lo hemos visto lo dijo Gaby Irma Serrano María Félix el libro el libro de Nación TV el libro de Anabel Hernández algunas personas lo dicen de forma más descarada y otras de forma más simple lee más arriba mi comentario a ver Mónica vamos a ver espero que sea un buen comentario y no sea un insulto ya lo te encontré Mónica Mónica me da pena que la gente critica a las víctimas diciendo que hablan muy tarde fui víctima de abuso y hablé con mi madre a los 35 lamento mucho Mónica gracias por el gracias por confiar en nosotros gracias por por contar nuestra historia eres muy valiente y eso exactamente eso muchas personas les cuesta mucho trabajo empatizar dicen por qué tan tarde por qué no habla por qué esto por qué el otro por qué no investigamos qué es lo que sucede y cuál es el proceso que viven las víctimas para poder no acabar con ellas sino abrazarlas y hacerlas más fuertes porque se necesita se necesita mucho valor para sobrevivir a eso y además para poder denunciar y enfrentarte a todo muchas personas dicen ¿por qué no enseñan las pruebas? ¿por qué no enseñan las pruebas? en verdad les pregunto piensen en su hija piensen en su hermana piensen en ustedes a ustedes mismas les encantaría tener pruebas irrefutables y tener que mostrarlas a todo mundo para que todo el mundo se calle la boca y que vean cómo abusaban de ti de tu hija de tu hermana de quien gusten y estén viendo ¿en verdad piensan que eso está bien? hay que tener mucho cuidado con eso porque en un afán de yo quiero saber y demuéstrame ellas no tienen que demostrarle a nadie que es verdad que es mentira porque por eso hay un juicio lo que sí hay que tener mucho cuidado es eso es muy doloroso vivir un juicio y debe ser más doloroso todavía tener que mostrar esas pruebas a no ser que la víctima decida que quiere mostrarlas como una forma de denuncia y está en su derecho hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener mucho cuidado en qué nos estamos convirtiendo porque nos estamos volviendo la santa inquisición y acuérdense y acuérdense que esa gente salía con una antorcha y quemaban a las personas esto es igual un poco ahora no es una antorcha son tweets son mensajes y las personas sí de alguna forma acabamos con su vida no necesariamente que dejen de respirar pero sí que dejen de sentir que estén tristes que estén deprimidos mencionan mencionan muchas cosas pero es importante tener información porque es complicado y digo también respetando siempre 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 la presunción de inocencia del demandado no hay que tampoco linchar ni a uno ni a otro hay que esperarse es muy complicado yo estaba confundida y creo que la abogada de la defensa ayudó a confundir a mucha gente pero ya con los videos informativos ya se acabó mira en la entrevista que le hice hoy que le hice ayer que está aquí en el canal junto con la licenciada Maggie explicó todo perfectamente bien le hice todas las preguntas que todo mundo hacía y me hacía todas las preguntas si está valenada que por qué no más de una sí y de otra no que por qué estaba Sergio Mayer que cómo supieron los mensajes qué pruebas se mostró absolutamente todas las preguntas duras se las hice y todas me las contestó y ahí está la información simple y sencillamente véanlas y no la vean pensando en juzgar escuchen escuchen la información abran los ojos abran los oídos y después tengan su punto de vista que es bastante válido cualquiera puede pensar lo que quiera cualquiera puede pensar lo que quiera y está bien poncho soy amigo de tu tío Jesús Campos navega por lo tanto mirador de viridiana ay muchas gracias rené te mando un abrazo grande sí de mi tío chullín y mi tía mi tía fue señorita Aguascalientes en el 86 ya se van enterando ya lo van viendo lo siento Mónica yo sí te creo bendiciones sí Mónica lo lamento mucho y es lo que te digo con personas como tú no tienen idea y esto es muy triste yo creo que de menos he recibido 30 30 personas hombres y mujeres que deciden hablar conmigo y platicarme su historia lo que les sucedió y el miedo que da hablar y saben qué pasa que es lo que casi todas las personas me han dicho que muchas de ellas no hablaban por no lastimar a su familia o a la gente cercana eso fue algo que me dijeron casi todas que pensaban que hablando iban a acabar con su mamá con sus papás con sus hermanos que los iban a hacer daño y extrañamente estas personas que son tan brutalmente atacadas terminan convirtiéndose y comiéndose todo esto para poder proteger a su familia entonces bueno vamos a poner atención en esto el que es el libro de pecado que tiene las primeras pruebas exactamente las pruebas solo pertenecen a los implicados en el caso es su vida exactamente y es su intimidad no podemos pedir que exhiban eso para eso se exhiben en un juicio y el juez que es quien ve todas las pruebas toma la decisión sobre eso entonces bueno hay que hay que respetar eso dejen su like si dejen su like y suscríbanse por favor entonces yo los invito antes de despedirme porque este va a ser un video cortito porque únicamente que era que haga el caso que hagamos una introspección cada uno de nosotros y veamos en qué nos estamos convirtiendo qué estamos haciendo con la información que tenemos si realmente somos somos merecedores de criticar y de juzgar a los demás si nosotros somos lo suficientemente perfectos o o o inteligentes o tenemos los conocimientos a nivel legal o a nivel médico para poder juzgar y emitir juicios que destruyen a personas eso deja eso queda como tarea pero bueno yo prefiero prefiero eso prefiero dar información para que ustedes puedan tenerla y puedan juzgarlo como quieras traer licenciados traer psicólogos traer psiquiatras y que ellos que son los que sepan nos ayuden y nos guíen en esto y que vayamos aprendiendo juntos a eso los invito va entonces bueno nos vemos a las 11 de la noche en vivo con la licenciada Maggie vamos a explicar paso por paso todo lo que tiene que ver con la con lo que ha sucedido con en el caso de Héctor Parra este porque hay muchas dudas al respecto también estoy muy triste y asustado de ver el nivel del periodismo en México y la cantidad de mentiras que se dicen y la cantidad de desinformación y es triste porque finalmente a lo mejor lo más fácil es decir me sumo a la corriente y monetizo pero creo que más importante es poder dormir tranquilo con la conciencia tranquila a eso de eso uno no puede escapar así que bueno muchísimas gracias nos vemos a las 11 de la noche bye ahí ¡Gracias por ver el video!